Vamos con Marco Antonio Regil, que resulta que se volvió tendencia en el fin de semana. De repente lo ves en Trending Topic y dices, pero ¿por qué está en Trending Topic? ¿Qué hizo, no? Pues él no hizo nada, pero resulta que ahí esta chica, mira lo que dijo esta chica. Dijo, perdón, señor, por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quién es. Me suena mucho su cara, pero no sé de dónde. Hay un señor en el avión que no le dejan pedir de fotos y autógrafos, pero no sé quién es, pero yo de borrega, ahí voy y le pido fotos, dice la borrega. Esta borrega se hizo muy famosa en las redes sociales este fin de semana, porque como dice, ella solamente ve que le está pidiendo fotos, no sabe quién es Marco Antonio Regil, va y se toma fotos y luego publica en las redes sociales. No sé quién es, pero que hasta le dijo que lo admiraba. No, no, qué onda. Y es que esto ocurre mucho, yo estaba viendo un video de Edwin Luna, el de la tracalosa, que contratan un servicio de tacos y la esposa del dueño le pide foto y entonces le dice él, ¿cuál es tu canción favorita de la tracalosa? No, ninguna. Todas. Y le dice, ay, bueno, ya saben que cuando dicen todas es que no son fans de la agrupación. Claro, nada más para. Ajá, pues porque saben que es famoso y pues voy a tomarme una foto. Me tomo la foto y después virigo. Exacto, exacto. Y entonces en el caso de esta chava, pues se hizo súper viral porque le llovió en redes sociales, le decían cómo es posible, este, eres una borrega, ¿no? Mira, dice Laurita, la borrega miente por convivir, no se ve tan cómodo para no saber quién es Marco Antonio Regil. Y bueno, pues está en la tele ahorita Marco Antonio. Pues es que Marco sigue con podcast, que es, o sea, es de los pioneros en podcast en. Tampoco es Raúl Velasco, ¿no? Que ya hace mucho tiempo. Ajá. Bueno, ya no está en este mundo. Sí, no, 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 no. O sea, es de esta generación. O será porque cambió. El escape perfecto. Ajá, pues sí, en todos lados. Ajá. Pero bueno. Los videos que todo el tiempo aparecen de 100 mexicanos, dijeron a las redes. Exacto. Ay, no, no, manches. Yo digo que mintió por convivir. Sí, para hacerse la chiquita. Sí, es de la bebé agua, 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 y soy una bebé. Como dicen los borregos. Mienten, mienten los borregos. Ándale. Brincan. Ah, brincan. No, pues aquí mienten. No, pues sale. Oigan, recuerden que nos pueden ayudar muchísimo. Si se suscriben en este momento a este canal, activan la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Nos pueden dar me gusta y, por supuesto, comentar, que es una de las cosas que más nos ayuda, ¿no? Sí. Y hablando de gente que a lo mejor si muchos bebé agugutata no saben, pues el santo. Sí.